No colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi marionteo Si el amor fue a un empleo, ella se puso pa'l joseo Si el caso se fue a una droga, yo soy el bizoso que todo lo que ya me la capeo Y si le tiran cuando lo vea, no colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi marionteo Y nos matamos, cuando se cojona mejor lo arreglamos, que me diga donde es y nos vamos Que rico cuando ve la vaca nos besamos, si su cuerpo es droga yo soy el bizoso que me la capeo Porque pasa uno cuando no la veo, que le diga a esa gente que vamos a dar paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el dedo Tú conmigo y yo contigo, sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos, si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo, sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos, si me voy lejos yo nunca la olvido Y si le tiran cuando lo vea, no colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi marionteo Lo hacemos con todas mis canciones, no aprendes feeling, ella aprendes glones Tampoco lo brilaste duro con cojón y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere, la paso en el party lo de la de mujeres Pide lo que quieras, de lo que tú quieres, yo soy famoso sin salir en la tele Tú y yo combinamos y eso les molesta, pero no cambiamos, con mucho que duela, baby conectamos, no quiero peleas Y si nos juntamos, que el mundo nos vea Tú eres diferente, te hace la difícil, yo que soy maleante, todo sale y si ella no colabora, llama a cualquier hora, tira con coraje, lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo, ella se puso pa' doceo Si ese esto fuera una droga, yo soy el vistoso preto, no tíame la capeo Y si le tiran cuando lo veo, no colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo ¡Ey cabrones! ¿Tú ser real? ¿Tú ser que? ¡Ey cabrones! ¡Ey cabrones! ¡Ey cabrones! ¡Ey cabrones! ¡Ey cabrones! ¡Ey cabrones!